Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, además de este objetivo de iniciar una cultura por la lectura, ¿qué busquen ustedes? Nosotros con este stand estamos buscando acercarnos a la comunidad, hay muchas personas que en su transcurrir diario no tienen la oportunidad, digamos, de entrar al centro comercial, de darse una vuelta, entonces la librería quiso acercarse a esas personas, traerles un pedacito de la librería aquí para que la gente pueda acercarse y conocer que en Florencia hay una librería, hay un espacio en el que se está promoviendo la lectura y el conocimiento. Angie, importante que ustedes han llegado hoy acá, pero durante otras semanas ustedes van a estar en otros sitios de la ciudad, pues, impulsando esa iniciativa. Exacto, la idea es a continuar abriendo espacios en otros lugares, hoy estamos en la gobernación, ya mañana vamos a ver en qué lugares podremos estar, a través de nuestra página de Facebook nos pueden buscar, la página de Facebook, librería Pensamiento Escrito, ahí estaremos publicando próximamente en qué lugares podemos estar. Angie, hablemos de los textos literarios que se están ofertando acá. Bueno, tenemos aquí textos literarios para todo tipo de personas, para todas las edades, para todos los gustos, tenemos desde literatura infantil, literatura juvenil, novelas narrativas, literatura contemporánea, de todo tipo de libros, tenemos para todos los gustos. Manejamos también un sistema de crédito para las personas que están interesadas. Con la mitad del precio pueden llevarlo para sus casas, no manejamos ninguna tasa de interés. El excedente se les difiere a dos o tres cuotas mensuales, en los cuales no vamos a correr intereses ni ningún tipo de cambio en el precio. Hablemos de los descuentos que ustedes tienen para las personas que hoy visitan esta librería itineraria. Bueno, aquí específicamente tenemos una promoción en cuanto a los libros infantiles, tenemos una colección de libros infantiles que se llama El Tesoro. Ese tesoro, te damos la oportunidad de llevar tres tesoros por el precio de dos, entonces llevas dos y te regalamos el tercero. Sería por el precio de 180 mil pesos, los llevarías los tres, te ahorrarías 90 mil pesos. Muy bien, pues a Angie Zapata, ella es la asesora comercial de la librería Pensamiento Escrito, quien hoy y por espacio de una semana aquí en la plazoleta de la Gobernación, pues van a estar. La librería Pensamiento Escrito también ha querido expandirse y va a estar en varios puntos de la ciudad durante las próximas semanas. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Hernández, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. Vigilado Supersubsidio Familiar